Barroco El barroco se lleva a cabo entre 1600 y 1750 Está contenido en un tiempo denominado Etapa Áurica, junto con el Renacimiento Pero paralelamente, el barroco se divide en tres periodos Manierismo, que da origen al barroco tradicional que desemboca en el barroquismo Rococó El rococó es un estilo artístico que nació en Francia durante el siglo XVIII con el reinado de Luis XV El rococó es considerado la culminación del barroco No obstante, nace como actitud al barroco tradicional El rococó se caracteriza por la opulencia, la elegancia y por el trabajo de colores vivos Los cuales contrastan con el pesimismo y la oscuridad del barroco Diferencias entre barroco y rococó En el barroco se busca en la pintura obtener la perfección en la perspectiva realista En cambio, en el rococó no se toman muy en cuenta las proporciones humanas y de los elementos que los rodea El barroco tiene su auge en el siglo XVI y el rococó en el siglo XVII En el barroco se enfoca en el manierismo, en la escultura, mientras el rococó busca una perspectiva diferente El barroco nace en Roma, el rococó nace en Francia A diferencia del término barroco, la palabra rococó no ofrece dudas acerca de su significado Como nombres de tantos estilos contemporáneos, es en su origen un calificativo de intención caricaturesca y despectiva Que deriva de un sustantivo rocalle, rocalla, elemento principalmente de la decoración del siglo XVII El rococó, a diferencia del barroco, se despreocupa por cuestiones católicas Es un arte eminentemente aristocrático Un arte para la alta clase media Amante de un estilo mundano, íntimo y delicado